¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un... ¡Elecciones de Nakamas! ¿Qué, Nakamas? ¿Cómo vais a espera de capítulo? Ya ha pasado una semana sin capítulo. Estamos a... ¿A qué estamos hoy? ¿Hoy es martes? ¿Miercoles? ¿Qué día es hoy? Hoy es mar... Esto del horario youtuber es bueno y malo a la vez. Vale, es martes. No queda nada, Nakamas. El viernes ya tenemos aquí One Piece de vuelta 1057. Si no recuerdo mal, estoy muy atontado. Y posiblemente ya la recta, el cierre, mejor dicho, más que recta final, el cierre definitivo del arco de Wano entre este y un par de capítulos más, creo yo. Y la verdad que tengo bastante hype por ver qué sucesos van pasando. Pero, Nakamas, eso todavía es muy pronto para hablar de ello. Esperemos hasta el viernesito a ver qué sorpresas nos tiene Oda. Por cierto, los spoilers ya han salido, con lo que pediría máximo respeto ahí abajo en el chat, en los comentarios y demás. Porque ya sabéis que en este canal somos free spoilers, ¿de acuerdo? O sea, no queremos spoilers del canal, así que me gustaría pediros, por favor, educación y que no haya spoilers de por medio. Bien, las elecciones de Nakamas ya sabéis cómo funcionan. Tan sencillo como que voy a Instagram, al cual, pues como siempre, os recarecido. Ojo, os recomiendo encarecidamente que vayáis a seguirme porque es donde suelo anunciar nuevos vídeos, donde hago ciertos contenidos que luego acaban viniendo aquí a los vídeos, doy noticias, tonterías varias, os cuento mi vida y demás. Así que os recomiendo que vayáis ahí abajo y me sigáis porque es de ahí donde ha surgido esta sección, ¿de acuerdo? Voy a una historia en la que me vais a elegir entre dos cosas de One Piece, anime, la vida, lo que queráis vosotros, pero es predominando en el principio One Piece y de ahí, pues, hago este vídeo eligiendo entre esas opciones que me dais. Suscríbete a Nakama para que no aparezca Foxy el zorro esta noche en tu casa. Bien, tiene el placer de estrenar el Elecciones de Nakamas de hoy, un Nakama, el cual, bueno, la verdad que me niego a decir su nombre porque es una mezcla entre el alfabeto y el código binario, así que me niego, ¿vale? Una entrevista a Reiglit o a Doflamingo. Bueno, me parece bastante curiosa e interesante la pregunta porque ambos personajes tienen mucho que aportar, uno más enfocado igual a siglo vacío, aventuras y demás, y otro más, pues, a todo lo que se mueve en el bajo mundo, cosas turbias y tal. Entonces, pues, bueno, yo si fuera un periodista del mundo de One Piece, yo la entrevista se la haría a Doflamingo porque creo que da más morbo y es más interesante todo ese bajo mundo que se mueve para los ciudadanos de One Piece, de acuerdo, que les afecta más directamente que el propio siglo vacío y cositas que Reiglit podría aportarnos y que además no sería tan transparente de revelarnos. Ahora, si fuera que me saca Oda de repente del manga aquí a la vida real a uno de los dos personajes, yo entrevistaría a Reiglit porque creo que tiene mucho que contar y mucho que aportar sobre el incidente de Good Valley y cositas pues que en el manga de One Piece en principio no se podrían publicar, digamos, cara al público, al mundo de One Piece. Entonces, MSU Drawings hace la siguiente elección. ¿Kaido vuelve, es decir, en la guerra final, o Big Mom vuelve para Elbath? Primero de todo, no me gustaría que ninguno de los dos volvieran, ¿vale? Yo creo que Oda ya ha dejado clarísimo y muy demostrado que en principio son Yonkous de la antigua era y que al igual que Shirohige ya están obsoletos. Next, ahora toca a los de la nueva era paliar la gorda. Eso para empezar, pero bueno, suponiendo que efectivamente tengo que elegir una de ellas dos, pues me quedaría con Kaido en la guerra final. Incluso aunque no fuera en la guerra final y fuera en otro arco como Hachinosu, Elbath, 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 Laugh Tale o cual sea. Me quedo con Kaido porque además de que como personaje, como villano, me gusta más que Big Mom, Big Mom ya es un personaje que su figura está un poco quemada ya. Llevamos desde la isla Yoyin, así ya como medio apuntando hacia ella, luego llegó Call Cake, el tercer arco más largo de todo One Piece. No fue para mi gusto de los mejores arcos de toda la serie, entonces eso hizo que Big Mom ya nos cansara un poco. Luego de repente llega a Wano otra vez. Tampoco tiene el papel más protagonista dentro de Wano. Es decir, es un personaje que para mi gusto no ha sido lo bien llevado que podría haber sido siendo un Yonkou. Entonces creo que ya es un personaje que entre todos los capítulos que ha aparecido, porque ha aparecido en el arco más largo de One Piece y en el tercero más largo de One Piece, pues bueno, pues creo sinceramente que estaría bien alejarnos ya de una vez por todas de la puta Big Mom. Andrei me da a elegir entre las dos siguientes. Oda se queda sin tiempo, solo le dejan hacer un flashback más. ¿Cuál eliges? ¿Uno de Dragon o uno de Sanks? Me gusta cómo está redactada la pregunta porque es con tensión. Está Oda sobre la cuerda, vida o muerte. Solo puede elegir uno, flashback de Dragon o de Sanks. Me quedo con el flashback de Monkey D. Dragon. Sanks es un personaje que ya ha sido un pelín, un pelín, no nos emocionemos, un pelín más desarrollado que Monkey D. Dragon, ¿vale? De Sanks. Ya hemos visto algo de él entre Marineford apareciendo, reuniéndose con el Gorosei, dándole el sombrero a Sanks, a Luffy, perdón. Hemos visto un poquito de Sanks sin tener mucho protagonismo, pero ya hemos visto un poquito de él en el flashback de Oden, Roger y Shiro Hige. Ahora se ha revelado información extra en el tomo, el cual hice un libro entero. O sea, un libro entero, joder. Un vídeo entero dedicado a ese tomo de información de Sanks. Además, la película Film Red seguramente revele cositas. Es un personaje que, aunque esté poco desarrollado, algo está. Sin embargo, de Dragon no sabemos nada y me gustaría ver las motivaciones que le llevaron a Dragon a montar la Armada Revolucionaria. Es porque fue un marina y vio toda la mierda. Es porque es hija de un tenrubito y vio toda la mierda del gobierno mundial. ¿Por qué se decidió a dar un paso al crear la Armada Revolucionaria? Creo que es un personaje que un flashback aportaría mucho. ¿Felicidad o dinero? Esta en realidad es muy difícil porque yo soy de los que piensan que realmente el dinero no da la felicidad, pero el dinero sí que te facilita a tener esa felicidad. Porque a ti tener dinero no te va a dar felicidad. Pero si a ti lo que te hace feliz es viajar con dinero, con mucho dinero, puedes viajar mucho y sin ningún problema de que a la vuelta vas a tener que volver a trabajar porque tienes que pagar el no sé qué. No, te da igual. Estás siendo feliz. El dinero te desbloquea las cosas a las que te hace acceso ser feliz. Entonces es muy relativo esto. Suponiendo que no es o ser feliz y mega pobre o ser rico y ultra triste, porque entonces ahí sí que me quedaría con ser feliz y bastante pobre. Si es estando como estoy ahora pero muchísimo más feliz o estando como estoy ahora y muchísimo más dinero, pues sinceramente me considero relativamente feliz aunque haya subidas y bajadas. Con lo que estando como estoy ahora preferiría tener mucho más dinero a ser mucho más feliz porque no me veo en una situación mala de felicidad y sin embargo el dinero pues nunca entra mal. No nos engañemos. Luis Leopoldo hace la siguiente lección. Que los mugiwaras vayan primero a Sphinx o a Elbath. Pues siendo primero la próxima isla, digamos, yo me quedaría con que vayan a la isla Sphinx si después van a Elbath. Obviamente si elijo Sphinx y después nos quedamos sin ir a Elbath, pues vamos a Elbath de cabeza. Porque yo quiero un arco de Elbath y creo que es un arco y una raza y un misterio que hay en ese lugar muy pendiente de explotar en One Piece. Entonces Elbath lo ve un paso necesario. Sin embargo, si de antes pudiéramos pasar por Sphinx y ver de primera mano el territorio de donde nació Shirohige, donde se crió y el que ha cuidado durante toda su vida, pues yo preferiría pasar primero por Sphinx, aunque sea un arco cortito como estos de Zou y demás. ¿El gym o One Piece? Pues a ver, la verdad que me gusta mucho el mundo del gimnasio, creo que muchos de los que me seguís en Twitter e Instagram ya lo sabréis, pero me he quedado con One Piece sin ninguna duda. De hecho, esto ya se ha dado, esta situación en la que he tenido que elegir entre gimnasio o One Piece. Un montón de veces no he ido al gimnasio porque tenía que estar o gimnasio o grabar vídeo barra hacer directo y me han dado a tomar por culo el gimnasio por hacer el vídeo en directo. Cuando voy de eventos, que suele ser de jueves a lunes, todo ese tiempo que pierdo, no estoy yendo al gimnasio ni nada, estoy aquí haciendo eventos y demás. Es decir, en mi vida del día a día ya se da esta elección y tengo la elección muy clara y es One Piece. ¿Quinto escalón o quinto emperador? ¡Awey! ¡No mames! El quinto escalón no, el quinto escalón es el que mató a Cuina. Fue uno, dos, tres, cuatro y en el quinto se torció el tobillo y se murió. Te dan a elegir entre tres frutas, la peor Zoan, la peor Paramecia o la peor Logia. ¿Cuál elegirías? Pues bueno, pues elegiría a tu madre. Perdón. La verdad que me quedaría con la peor Logia y por motivos muy sencillos. La peor Paramecia haría que posiblemente fuera algo equivalente a no tener fruta directamente. O sea, yo qué sé, la peor Paramecia que me viene a la cabeza ahora mismo es la de Kinemon, la de que te pones una cosa en la cabeza y lo conviertes en ropa. Y eso tiene hasta un mínimo de utilidad, pero es que seguramente no sea la peor Paramecia. Habrá peores hasta el punto, de verdad te digo, de nada. O sea, yo qué sé, el poder de echarte pedos súper apestosos. Imagínate, pues no quiero eso. De Zoan, más de lo mismo. O sea, posiblemente fuera una Zoan en la cual me convertiría en un animal tan mierda que el estado humano sería mucho mejor. Yo qué sé, la Zoan del caracol. Y de repente me vuelvo un ser así de diminuto y caracol. Eso que me aporta absolutamente nada. Sin embargo, la peor logia, pues bueno, será la logia del pis de mono, ¿vale? Pero por lo menos soy intangible y puedo ahogar a la gente con el pis de mono, ¿vale? Entonces me quedo con la peor logia. Xavi hace la siguiente pregunta. ¿Prefieres que Doflamingo se una a Cross Guild o que haga su propio grupo? Esta es dura porque las dos estarían muy guapas. O sea, ya imaginaos que Doflamingo se una a Cross Guild con Baggy, con Mihawk y con Crocodile. Se une ahí Doflamingo y vuelve la que se lía. Y de hecho, no es tan locura viendo cómo está el patio, cómo Baggy está haciendo cosas increíbles, cómo en cualquier momento Doflamingo puede escapar de prisión. Cuidado con las cosas que puedan pasar por ahí. Mihawk era un tío que parecía que actuaba muy de manera independiente y que no se uniría a nadie. Y mira dónde ha acabado. Así que cuidado con eso. Aún así, me gustaría más que creara su propia compañía, digamos, y que fuera competencia directa de Baggy. Y que esto hiciera que hubiera incluso competencia en el mundo de poner recompensas a los marines y demás. Y que se creara así como una enemistad entre dos bandos, literalmente, pues que no son piratas ni revolucionarios ni nada. Sería un duelo entre dos negocios en el mundo de One Piece. Y sería como un nuevo frente más que abre Oda en esa carrera competición del mundo de One Piece por un millón de cosas. Con lo que me gustaría verlo de manera independiente. Pero si se une, nos cagamos todos también. Y para terminar este... ¡Elecciones de Nakamas! Entonces, Vicente, hace la siguiente pregunta. ¿Sólo leer manga o solo ver anime? Llevado al mundo de One Piece, únicamente a One Piece, ya yo creo que ha quedado clarísimo para todo el mundo que prefiero ver manga únicamente porque es lo que más me gusta y donde más veo el detalle, mejor para teorizar, porque es todo más directo, más quieto, más explícito y más todo. Entonces, me quedo con ello. Sin embargo, si fuera a nivel general de todo anime o todo manga, metiendo One Piece en el saco, ahí sacrificaría el manga de One Piece y me quedaría con el anime. porque todos los demás animes prefiero verlos mucho más en anime. O sea, Bleach lo voy a ver en octubre en Twitch. Bueno, pues eso, en Twitch en octubre empezaremos y no voy a leer el manga, voy a ver el anime. Black Clover me gusta el manga, pero preferiría verlo en anime. Y así pues con absolutamente todos. Entonces, sacrificaría el manga de One Piece para meter todos en anime porque creo que, aunque a veces haya relleno, no sean del todo fieles a la historia de vez en cuando y tal, yo creo que el anime hace mucha justicia al manga y ayuda mucho a que un manga gane en enriquecimiento de historia, ¿no? Se entienden mejor los entornos, las bandas sonoras, los combates están animados, las voces de los personajes. Creo que por norma general el anime ayuda mucho a un manga. Entonces, en general, repito, me quedo con el anime. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuales de mi vida y de mi corazón. Espero que hayáis disfrutado con este. Lecciones de Nakamas. El cual, pues como con los PIR, también Nakamas os invito a que vayáis ahí debajo, os suscribáis, pongáis comentarios y demás. Y si veo mucho apoyo, mucha suscripción, mucho like y mucho todo, esta sección también aumentará el ritmo al igual que las preguntas y respuestas. Y poco a poco pues habrá habiendo incluso más vídeos a la semana. Nakamas, si esto crece, si el canal crece un montón, el Tito Quinto se motiva y hay mucho más contenido, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, suscribíos si queréis este tipo de cositas, también para apoyar al Tito Quinto y regalad un like si os ha gustado el vídeo. Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!